Bajo el tema, el café de Guatemala es desarrollo, identidad y patrimonio cultural, la Asociación Nacional de Café, ANACAFÉ, celebró hoy el 28º Congreso Nacional de la Caficultura, en donde se analizó la situación del café y su impacto en la economía del país. En el acto se contó con la participación del vicepresidente de Guatemala, Jafet Cabrera, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro, y la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, además de Ricardo Arenas, presidente de ANACAFÉ. Según Arenas, el sector cafetalero exporta anualmente 4 millones de quintales oro, el cual involucra en su producción a 600 mil familias y emplea no menos de 3 millones de personas. Asimismo, sostuvo que el primer semestre de 2017, las exportaciones de café le generaron a Guatemala 489 millones de dólares en divisas, por lo que se espera que este sector continúe satisfaciendo las necesidades del consumidor nacional e internacional. Por ende, el empresario dijo que se tiene que reconocer la importancia del café como uno de los grandes generadores de empleos en Guatemala. Entonces, señor vicepresidente, yo le agradezco que hoy nos acompañe en un momento trascendental para la agricultura, como es nuestro Congreso de Café, y los señores ministros y amigos, ¿quién con una luz se pierde? Los caficultores no somos el problema, queremos ser parte de la solución de esta gran nación y de este maravilloso país. El gobierno no está solo y la caficultura una vez más así lo declara, la caficultura está presta para rescatar a Guatemala. A decirle al vicemandatario guatemalteco, la caficultura ha constituido un factor importante en la economía del país y es generadora de ingresos para las familias de 125 mil caficultores, en su mayoría micro, pequeños y medianos empresarios. Hoy, esta rama económica es generadora de ingresos para las familias de más de 125 mil caficultores, en su mayoría integrada por micros, pequeños, medianos y también por grandes productores, quienes proveen cerca de medio millón de puestos de trabajo directos e indirectos, que la convierten en la segunda actividad en importancia por ingreso de divisas en el rubro de las exportaciones y también por su consumo a nivel local. ¡Gracias!